Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del video podcast de Valora Analytics, el lado valora de los líderes. Hoy me acompaña Baruch Saez, presidente del Banco Itaú en Colombia. Baruch, ¿cómo estás? Buen día, Rodrigo. Muchas gracias. Muy bien. Otro extranjero más. Estábamos hablando fuera de mi cámara de que ha habido ya varios visitantes extranjeros en este video podcast. Como ustedes saben, estamos grabando en el edificio Atrio, las Torres de Atrio de Bogotá, el Centro Internacional, que es un edificio administrado por Pay Asset Management. Es el patrocinador de este video podcast. Gracias a ellos los invito a ustedes a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a estar revelando quiénes van a ser los próximos invitados a este video podcast de Valora Analytics. Bueno, Baruch, argentino, pero me estabas contando que te fuiste a los 16. ¿Por qué? Exactamente. Mira, a los 16 años, yo soy de la provincia de Mendoza, en Argentina, y mi hermano era profesor universitario en Estados Unidos, y vivía en el estado de Massachusetts. Y en ese momento salió la oportunidad de hacer un intercambio de un año, en una escuela secundaria, y así fui. Y después, bueno, me quedé, hice el college y la universidad allá, y después volví a Argentina un tiempo, cinco años que trabajé en Argentina, y después, bueno, me fui a hacer a Estados Unidos el programa de graduado también. Pero sí, muy joven. O sea, ¿siempre Boston? La zona de Massachusetts, sí. La zona de Massachusetts. Y después, en el año 2000, ya me erradiqué en Nueva York, en la industria financiera. ¿Qué clima hace Mendoza? El clima de Mendoza es seco, es una combinación, es muy parecido al clima de Chile, con una cordillera muy cercana, y desértico, pero también con muy buenos viñedos. Mendoza se caracteriza por tener viñedos muy famosos. Es muy famoso. Bueno, ¿y cómo hiciste entonces para aguantar el frío de Boston, que es letal, lo estábamos hablando antes de arrancar la entrevista, viniendo de una zona, digamos, templada, por llamarla de alguna forma en clima? No, Mendoza también tiene cuatro estaciones. Tiene un invierno, de hecho nieva una vez al año, de hecho hay un centro de esquí en las montañas. Entonces, hay estaciones, pero no tan extremas, como son las del estado de Massachusetts, o todo New England, ¿no? Que tenés inviernos de menos 20 grados, días de menos 20 grados, y veranos de 38 grados. Entonces, tenés esos extremos. A mí en particular me gustó las cuatro estaciones, ahora me gusta la eterna primavera de Bogotá o de Medellín, pero me gustó eso y me acostumbré, y creo que son los primeros años, es como uno se adecua en la indumentaria, uno sabe que en invierno no puede caminar más de 4 cuadras cuando 20 grados va a coser. Entonces, ¿cómo uno se moviliza? Y también mucho de la infraestructura está armada para eso, ¿no? En las universidades o mismo en la ciudad de Nueva York, uno puede estar mucho tiempo adentro. Pero sí, a mí me gusta mucho el estar afuera. Entonces, los inviernos encerrados se te pueden hacer largo. Sí, por eso yo también viví en Nueva York un par de años, y la verdad es que es muy difícil acostumbrarse, porque en Bogotá sí hace frío, le dicen la nevera, pero no es nada, ni siquiera parecido a lo que puede llegar a ser un invierno en Nueva York en enero o en febrero. Pero bueno, ¿qué pasa después? Te quedaste estudiando en Boston, y ¿cómo fue ese inicio tuyo en el sector financiero? Porque estuve, obviamente, haciendo la investigación de rigor, y has estado siempre vinculado en el sector. ¿Por qué? Sí, en realidad, antes, o sea, después de mi carrera de grado de mi college, como se dice en Estados Unidos, trabajé cuatro años en una empresa industrial, una compañía que produce tubos para la industria petrolera, súper fascinante porque fue mi experiencia en la economía real, si se quiere, la industria financiera también es real, y es muy real, pero también fue una experiencia muy rica por varias razones, y eso lo hice en la Argentina porque era una empresa grande, una empresa familiar, una empresa que exportaba, importaba muy conectada con el mundo del comercio exterior, y ese era mi rol. Entonces, fue una experiencia muy rica para mí, mi primer trabajo lo encontré a través de la lectura de un periódico, vi un aviso, llamé por teléfono, me entrevisté y a las dos semanas estaba trabajando. Que son esas cosas que a mí me parecen súper interesantes cuando uno también se cruza un poco el destino y la voluntad de uno de querer hacer algo, y para mí siempre cuento esa historia. Pero bueno, efectivamente, después me fui a hacer la carrera de grado, el programa Quería de hacer economía en la Universidad de Brandes, que sí está fuera de la ciudad de Boston, y lo que fue bueno ahí también es, yo llegaba con la idea de ser economista, creo que muchos de nosotros en América Latina creemos en la economía como una carrera para transformar la sociedad y para mejorar nuestros países. Pero en los cursos de finanzas me empezó a gustar la finanza, y tuve un profesor que había estudiado en la Universidad de Chicago, y tenía una foto de Ronald Reagan, y empezamos a hablar, y de a poco empecé a interesarme más en las finanzas que en la economía, y lo fascinante también fue que el verano, el Summer Internship, que son las pasantías, yo estaba leyendo la revista Latin Finance, y en la etapa aparecía la persona que era el Head de Research, de Investigaciones, en esa época del Banco Berings, y yo le hice un cold call, lo agarré y lo llamé por teléfono, y también le pedí un trabajo para el verano, y luego, entonces me ofreció el trabajo, fui y hice el Summer Internship, y ahí empecé trabajando primero en el Departamento de Investigaciones, y después me pasé a lo que era finanzas corporativas y banca de inversión en ING, que es un banco holandés, después fui a Nueva York, yo trabajé en Deutsche Bank, y lo que pasa muchas veces en estas organizaciones es que también armás equipos muy unidos, entonces, tanto mi trabajo después en un fondo de inversión que es Marathon, como desde el año 2010 en Itaú, siempre eran colegas que yo había trabajado en esos, y que me conocían, o la industria que uno va desarrollando ese network tan importante, que es el nivel de confianza que voy a desarrollar con otros profesionales. Entonces, de alguna manera inicié así, también, ya va haciendo un cold call a una persona de investigación, y después uno entra en la industria y se empieza a apasionar, y también lo bueno de lo que me gusta de la industria financiera, y sobre todo en los años de Nueva York, que es la intensidad y también la cercanía con los clientes, con los problemas de los clientes, con los problemas en general, que una de mis pasiones es aprender, resolver problemas, desafíos, entonces, la industria financiera te presenta eso, ¿no? Estaba aquí pensando, mientras estabas contando lo de las llamadas al trabajo y al internship, ¿no has pensado que podrías tener un poquito de espíritu de periodista? Porque eso es lo que hacemos los periodistas, atrevernos, atrevernos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Oiga, venga, yo llamo a este señor y que me cuente alguna cosa. O venga, yo me le paro al frente a este personaje para ver si me da una entrevista. Eso es un poco, deberías pensarlo. No, una pregunta es ¿qué carrera uno elegiría si no fuera, no sé, banquero o si no fuera periodista? Pero o sea, yo creo mucho en el método de escuchar a la otra persona también, y creo que los periodistas tienen, ¿no? Hacer las preguntas, y creo que la parte más difícil de ser periodista es hacer las preguntas y también escuchar para empezar a entender lo que le están diciendo. Entonces, eso me gusta, ¿no? El diálogo, escuchar, hacer las preguntas. Entonces, sí puede ser, ¿eh? Es algo para pensar hacia adelante. Piénsalo, de pronto escribir un libro, ¿por qué no? Ah, eso es una tarea. Muy bien, bueno, para los que están retomando apenas este video podcast, estamos grabando en el piso 25 de la Torre Atrium. Este edificio, Baruc, no sé si sabías, tiene tres etapas. La primera etapa es esta torre, que es la torre más moderna y más sostenible de Colombia. Es un edificio que se ve casi desde cualquier lugar. Y si aquí tenemos una vista espectacular de Bogotá, yo les voy a dejar unas imágenes en la edición para que lo puedan ver. La segunda fase está aquí al lado. Ya empezó construcción. Es un centro de eventos que va a tener una sala de conciertos, unas salas corporativas para eventos de hasta 2.000 personas. Es algo que necesita mucho Bogotá. En Bogotá no hay un gran sitio de eventos. En el centro centro. Hay algunos cerca, pero no hay ninguno por ahora. En dos años va a estar visto. Y la tercera fase va a ser la torre más alta de Colombia. Va a tener 65 pisos con un mirador, con todas las de la ley, como los que sí hay en Nueva York, como los que sí hay en Boston, como los que hay en Londres. Va a ser la tercera etapa. Un edificio que va a estar listo más o menos unos 5 o 7 años, según nos han contado los administradores y los gerentes del edificio. Y que obviamente, para mí como bogotano, va a ser un gran orgullo tener algo así en este desarrollo. Que además, aquí a la vuelta, en dos calles nomás, va a pasar la estación central del metro, que ya está en construcción aquí adelantico, apenas un par de calles adelante. Entonces es un gran desarrollo que se viene por aquí. Muy especial el lugar. O sea, no solamente en este piso, pero toda la entrada. La verdad que es una sensación muy especial. Tengo que reconocerlo. Me sentí muy a gusto, entonces... Bueno, un mes allá para mis amigos del PEI, que son los patrocinadores de este video podcast. Baruch, ¿quién es tu familia? ¿Por qué Mendoza? ¿Qué hace a tu familia en Mendoza? No, mi familia directa hoy, me parece que no puedo hablar de mi familia, sino hablo obviamente de mi esposa. Tengo dos hijos, 16 y 18. Mi hijo acaba de empezar, lo dejé en la Universidad de Massachusetts Amherst, para que empiece su college. Se repite la historia. Bueno, no sé, no, las historias nunca se repiten. Pero sí, entonces esa es mi familia inmediata. Lo que me gusta hacer con ellos, yo estoy casado con mi esposa ya 20 años y 10 de novio, y he tenido una relación muy buena viviendo en Argentina y en Estados Unidos, juntos en distintas ocasiones. Bueno, y con los hijos, compartir, ¿no? Creo que la familia es eso de compartir. Y lo más difícil con los hijos, porque temas generacionales, el mundo cambia tanto en cada generación, que qué compartís con tus hijos, ¿no? Y bueno, con mi hija comparto correr. Hacemos algunos puntos. Ella ya poco a poco me está superando en la distancia. Y con mi hijo, distintas actividades también. Él ahora está estudiando, pero andar en bicicleta o andar en... Él hace skateboard. Hacer cosas junto con los hijos. Creo que tener esos espacios con los hijos es súper importante. Más allá que uno trabaja muchísimo. Creo que uno siempre, a lo mejor, llega a un punto en la carrera y dice, uy, se arrepiente de no haber pasado suficiente tiempo con la familia. Yo no sé si la familia se arrepiente, pero... Pero creo que es importante los momentos especiales que uno tiene con la familia. Y no sé si es el tema de cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo que pase con la familia inmediata. Y mi familia, originalmente, mis padres, mis abuelos, en su mayoría inmigrantes italianos, españoles, que llegaron a Argentina a principios del siglo pasado. Mi padre trabajaba, era profesor y también trabajaba en una bodega de vino, por eso conozco el tema de los vinos también. Pero bueno, una familia, un hermano que vive en Mendoza, una hermana, una sobrina, que también somos muy cercanos. Y también yo viajo seguido a Argentina, menos de lo que me gustaría, me gustaría estar más ahí. Pero bueno, también viviendo en Bogotá, cuando puedo me escapo un fin de semana. Es fácil de hacer. Sí, y es muy fácil, sí. Dentro de todo Bogotá es como un centro dentro de América Latina que te permite viajar dentro de cinco horas a la mayoría de las ciudades, ¿no? Y lugar. De acuerdo. Te me adelantaste porque te iba a preguntar por tu familia, pero sobre todo por lo que has sido vivido en diferentes países. ¿Cómo han manejado eso? Porque a mí siempre me causa mucha curiosidad. Bueno, no, primero tengo que hacer una anotación. De este es el noveno capítulo. Creo que siete de los nueve ejecutivos que he tenido aquí, todos corren, todos trotan. Yo hice la promesa de que iba a empezar a correr hace cuatro capítulos y la cumplí, ya empecé. Voy en cuatro kilómetros. No es mucho, pero ya es algo. Yo siempre he jugado fútbol. Y jugando fútbol he corrido 12 kilómetros. Pero es muy diferente jugar fútbol a trotar constantemente esos 12. Uf, yo no sé si lo voy a lograr. Pero voy en cuatro. Ahí vamos. Lo voy a lograr. Eso es lo primero. Lo segundo, la mayoría de los que han estado aquí también han tenido que moverse mucho por sus trabajos. Entonces quería preguntarte eso. ¿Qué tan fácil es esa negociación con la familia? Sí, negociación es una buena palabra. Primero el tema de los deportes. Yo corría más. Yo creo que con el tiempo he ido y también haciendo un poco de estudios. No es tanto de nuevo correr mucho, sino tener el tema cardio muy ordenado. Yo creo que correr cuatro o cinco kilómetros una o dos veces por semana. Pero lo he empezado a complementar con natación. Que para mí es muy importante. Tú hablas de que empezaste ahora. Yo empecé muy recientemente, hace dos años, a nadar. Tomé un profesor y nadaba muy regular. Y creo que esto de aprender un deporte o aprender una actividad física a cierta edad, después de que uno ya pierde los reflejos de la juventud, es súper importante porque como que desarrollás parte no solamente de tus músculos, sino de tu mente. Entonces primero aprender nuevos deportes o nuevas actividades, súper importante. Y también hacer distintas cosas. Hacer cardio corriendo, hacer natación o hacer pesos, porque también es muy importante. Entonces a mí la actividad física yo la hago todos los días. Alguna actividad física hago. Qué bueno. Me gustaba jugar al fútbol hasta que me di cuenta que después de jugar al fútbol necesitaba cinco días de recuperación. Y al pasarme eso dije, empecé a hacerlo. Pero me encantaba el fútbol por el, o sea, desarrollás amistades muy profundas. Mi hermano siempre dice, como la persona en la cancha de fútbol es como es en la vida, el tipo de actitud que tiene. No sé si siempre se aplica, pero a veces uno ve cómo la gente se comporta en equipo, también como es el resto de otras actividades. El tema de la, mira, yo me fui a los 16 años y yo, mi capacidad de adaptación, a lo mejor, y no me gusta hablar mucho porque uno tiene que tener un lugar en el mundo. Uno siempre, uno siempre es de algún lugar. Y empezamos hablando de Mendoza, de Massachusetts. Uno tiene un lugar donde es, como de alguna manera. Pero a mí me ayudó mucho irme de mi casa y que mis padres me dejaran ir. Yo creo que fue muy duro. Ahora que soy padre y dejo a mi hijo me he dado cuenta que tiene haber sido muy duro dejar ir a un hijo a estudiar a otro país y tenerlo a la distancia. Sobre todo hace tantos años donde la comunicación no era tan fluida por los medios. Volviendo al tema, yo creo que llegar a un país es también llegar muy abierto a aprender, a conocer. Y la verdad que a mí, yo he tenido suerte, o sea, obviamente he vivido cuando fui a la universidad en las afueras de Boston, en Nueva York también 20 años. También viví casi un año en París cuando fui a estudiar, en Argentina. Yo a veces digo, pero es llegar, y ahora en Bogotá cuatro años, la verdad que es llegar con la cabeza muy abierta y decir, voy a aprender, quiero conocer a los bogotanos, quiero conocer más de Colombia, viajar. Eso te ayuda a adaptarte. Si uno llega con una resistencia y creo que te complica mucho. De acuerdo. ¿Y la negociación cómo fue? No me contaste esa parte con tu familia. No, la negociación con la familia fue dura porque fue en medio de la pandemia. Entonces yo creo que había un tema importante. ¿Estabas dónde en pandemia? En Estados Unidos. ¿En Nueva York? En Nueva York. Yo estaba trabajando. Ok. O sea, yo desde el año 2000 que viví en Nueva York hasta el año 2020 que recibo la llamada del directorio del banco en ese momento para venir a Colombia y hacerme cargo de la presidencia. La negociación es, con mi esposa es importante, yo creo que cuando uno conoce la esposa y la familia es la primera negociación, pero son esos contratos y hay acuerdos muy importantes. O sea, si es importante para mi carrera y cuando ella también en su momento era importante para su carrera, uno toma en consideración eso y si la persona, y además creo que tenemos muy buenas en nuestras relaciones, todo tipo de relaciones, pero en las parejas cuando nos conocemos después de tantos años, sabemos qué nos hace TIC. Como se dice en inglés, ¿qué? Entonces ella sabía que era importante para mi carrera y para mi desarrollo, yo creo que ella lo entendió. Si hubiera sido cualquier otra actividad, ella me decía, esto no es importante para uno. ¿Y ella qué hace? Ella hace todo el desarrollo de material para educación. Pasar todo lo que es educación física a educación virtual. Se llama online learning y es básicamente pasar los programas de una universidad de presencial a virtual. Ok. Entonces ella tiene este trabajo hace 10 años y también le permite la flexibilidad de trabajar desde la casa y también presencial. Y con mis hijos fue más duro porque mis hijos querían seguir, entonces mi hijo siguió estudiando en Estados Unidos. Entonces esa negociación. Pero también escuchar, de nuevo, el tema de escuchar qué es lo que quería. Porque a veces uno, un niño de, no sé, en ese momento mi hijo tenía 14 años, hay un punto de negociación, pero hay un punto también de escuchar qué es importante, sus amigos, el lugar donde están. Y yo tomé la decisión voluntaria a los 16 años de irme, pero a un chico de 14 años o 15, 16, es más difícil hacerle involuntario. Entonces, cuando uno habla de negociación, y yo no soy un experto de negociación, pero es escuchar qué es lo que la otra persona quiere y qué necesita. Entonces, no solamente con la familia, creo que en muchos ambientes es primero escuchar. Bueno, en este capítulo de videopodcast de Valor Analytics me acompaña Baruc Saez, para los que apenas se están conectando, es el presidente, el CEO del Banco Itaú en Colombia. Ahorita que vamos a hablar del banco, ya vamos a llegar allá. Pero antes me hiciste caer en cuenta de una cosa. Cuando yo me fui a vivir a Nueva York, yo creo que yo sentí una cosa muy rara, rara pero buena, y fue que había que prácticamente aprender a hacer todo. Aprenderse las rutas del metro, aprender a ubicarse. Les voy a contar una historia que es un poquito chistosa, es medio boba, pero es muy chistosa porque en Bogotá es muy fácil ubicarse. Uno simplemente mira las montañas y sabe que las montañas están al oriente. Punto. El resto ya uno sabe. Cuando uno sale del subterráneo en Nueva York, uno dice, ¿dónde está el sur? ¿Cuál es el norte? Me pasaba que salía caminando para un lado y cuando llegaba caminando dos cuadras decía, no, así aquí no era, me tocaba devolverme. Eso fue un proceso como de dos meses en el que uno decía, bueno, ya salí de esta estación, para ir a hacer el norte, para ir a hacer el sur. Eso puede sonar muy bobo, pero eso es un proceso de adaptación que toma mucho tiempo. Conocer la ciudad, las rutas, la gente, cómo se mueven las cosas, los horarios. En fin, es un proceso de adaptación. ¿Adaptarse a qué? No puedes llamar a nadie a las seis y media de la mañana. En Bogotá el teléfono empieza a sonar desde las seis de la mañana. Iba a comentar eso. No se puede hacer nada antes de las ocho y no se puede hacer nada después de las cinco porque a las cinco en invierno ya oscurece. Total. Y uno como que a las cinco ya se quiere ir a dormir. Es un proceso difícil, adaptarse es complicado. Pero bueno, quería preguntarte una cosa, primero metiendo en el tema del banco. ¿Tú qué crees que es un banquero? ¿Qué definición tienes tú de tu trabajo como un banquero en Colombia? Mira, volvemos al tema de escuchar. La función de un banquero es cómo sos un aliado de los clientes. O sea, primero un banco sin clientes no existe. Ninguna organización si no tiene un propósito. El propósito de Itaú, yo creo que de los bancos, es servir a los clientes. O sea, si no tenés un nivel de satisfacción y un valor agregado a un cliente, yo creo que no tiene casi propósito la organización. Entonces, primero ser banquero es traer contenido. Porque muchas veces la gente dice, no, un banco es que me preste plata. Y eso es una de las funciones de un banco. Hay mucha gente que no necesita que le prestes plata, que le manejes las inversiones. O que le des un asesoramiento que hacer. O tomar una decisión para una compañía de una fusión. O de una compra de un activo. Entonces, yo creo que ese aliado del cliente, escucharlo, esa es un poco la responsabilidad con el cliente. Y la responsabilidad hacia adentro es tener el mejor talento, tener las mejores personas para poder dar ese servicio. Entonces, y desarrollar talento, tener talento es súper importante porque esa relación con el cliente, esa relación de aliado, y de nuevo, no es transaccional. Acá, Rodrigo, yo creo que a veces, yo he trabajado en distintas organizaciones y en otros bancos, creo que la relación es a largo plazo. Una relación con un cliente es, el cliente en una transacción te puede decir, me voy a ir con otro banco. Y uno tiene que aceptarlo, porque el otro banco le da un mejor servicio, una mejor atención. Pero uno no le cierra la puerta, porque uno ve cómo mejora para tener esa relación a largo plazo. Entonces, ¿qué es ser banquero? Ser un aliado en soluciones financieras para los clientes a largo plazo. Y no es exclusivo. Todos tenemos que saber que la relación no es exclusiva. Tenemos que aceptar que hay competencia y la competencia nos va a mejorar. O sea, en Colombia es un mercado muy competido y yo creo que eso nos desafía a ver cómo nos mejoramos. Tienes bancos digitales, bancos físicos, tenés bancos con ciertas fortalezas que tenés que ir a competir. Entonces, volviendo, para resumir, ser un banquero es ser el aliado estratégico a largo plazo del cliente. Y para eso, asegurarte de tener un equipo, no solamente la tecnología, que hablamos del talento humano, que también tenga esa visión. Cuando arrancaste, tenías claro ser economista desde pequeño. Economista, sí. Pero a eso digo, cuando arrancaste, ¿te viste como banquero alguna vez? ¿O la vida te fue mostrando el camino al final? Yo creo que cuando uno tiene esta ilusión, a lo mejor esos sueños de una carrera, la parte economista era mucho más teórica para mí y más académica. En familia, casi todos son académicos o han estado en la docencia. Para mí era casi natural. El momento que yo empiezo a descubrir el poder, el impacto que tenía finanzas. Porque economía yo creo que es teórico, con una aplicación también a economía pública, economía política. A mí lo que me gustó de finanzas es que es mucho más aplicado a las personas, al día a día, al impacto que tiene. Y también, y yo creo que el sector público tiene mucho impacto, pero también el sector privado. Y las finanzas son impacto a nivel sector privado. Y cómo cambias, yo creo que la realidad, la vida de las personas es a través de la finanza. En la economía sí, la política económica y las medidas de economía cambian, claramente. Pero en el día a día de las personas, el préstamo que le das, las tasas de interés que le ofreces, el asesoramiento que le das, estás impactando a la persona en el día a día. Mientras que la economía, a lo mejor, a mí me quedó un poco más general. A mí me, finanzas yo creo que empezó a gustar porque tenía un impacto más inmediato. Cuando recibiste la llamada del directorio del banco, ¿qué pensaste? Como, es un reto nuevo, uno a veces dice, uy, ¿será que yo sí voy a poder con esto? ¿Cuál fue tu primera impresión? No, muchas, muchas sorpresas. Primero fue el 20 de junio del año 2020. Hacía dos meses, tres meses que estábamos todos encerrados. Entonces, que a uno le ofrezcan así un desafío en medio de pandemia, de mudarse a otro país, había que pensarlo. Pero primero, primero el país. O sea, yo con Colombia, y esto no es algo que lo he preparado, yo, mi primer viaje saliendo, esto es una historia bonita ya que hemos estado hablando. Yo cuando salgo de Argentina a los 16 años, hago un viaje, mi parada, con escala, en Bogotá. ¿Ah, sí? 7 de marzo de 1986, el avión de Avianca, yo viajo a Avianca, que es Santiago de Chile, Bogotá, New York. Mi primer viaje, mi primera ciudad, bueno, después de Santiago de Chile es Bogotá. Mi primer libro es 100 años de soledad, el primer libro que leí. ¿En serio? Sí. Entonces, mucha conexión con el país. Yo venía en mi trabajo anterior muy seguido a Colombia, cada 3, 4 meses estaba acá, por mi trabajo de Capital Markets. Entonces, yo con una afinidad, no es que me estaban ofreciendo, era un país que era desconocido, que no tenía afinidad. Siempre tuve una conexión especial con el país. Entonces, primero eso me tocó muy cercano, conocía la operación que tenía el banco acá, conocía a mucha de la gente que tenía el banco. Entonces, eso también me dio tranquilidad. Sé dónde voy, sé quiénes están. El desafío de ser CEO, nada te preparas para ser CEO. No hay un curso, o sea, siempre hay un montón de preparación, pero nadie te dice, con este kit, aprendete esto y vas a ser CEO. Porque además cambia el trabajo, cambia según el país, según la organización. Entonces, no, pero yo creo que eso de siempre tener un desafío, de hacer algo que uno no está 100% preparado, también eso es la educación. Uno aprende cuando no sabe, y sabe que tiene que aprender. Entonces, yo creo que esa llamada me sorprendió, me creó obviamente un poco de angustia, qué voy a hacer en pandemia, moverme a otro país. Pero saber que venía a Colombia, también sí me dio una tranquilidad. Yo lo puedo hacer, y me va a ser un desafío, y me va a llevar un tiempo, y la verdad que no ha sido fácil, creo que, pero muy contento también, con mucha satisfacción de haber estado acá estos cuatro años, y todo lo que uno aprende, lo que falta por aprender. Además, llegas a Bogotá en un momento, primero pandemia, después tuvimos toda la crisis de inflación, ahora la crisis de tasas, la crisis de logística, o sea, te ha tocado un periodo denso de administración. Pero más allá de eso, porque digamos que eso es como la generalidad de los grandes retos, sí me gustaría saber cómo es un día a día tuyo, o qué tan apretada está tu agenda, que uno dice, es que no tengo ni un minuto para almorzar. ¿Es así, tan así? O cuando uno ya es CEO, tiene un poquito más de delegación de funciones, y puede dedicarse más a estrategia y a pensar. O sea, lo ideal es tener ese momento de tener, y yo creo que es súper importante, lo hablábamos antes, en general, no solamente el rol de CEO, en todos los roles tener ese momento de reflexión son súper importantes, reflexión de liderazgo personal, o sea, ese tiempo para uno, no solamente estar pensando en la organización, o sea, yo, ¿cómo me lidero yo? ¿Qué ejercicio hago? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo me voy a preparar? Entonces, creo que hay que tener ese espacio, también el espacio con los equipos. Yo creo que un tema importantísimo en el rol es comunicar, estar comunicando la estrategia. Entonces, mucho del rol vos tú dices, sí, pensando en la estrategia. Sí, pensando en la estrategia, pero también cómo la estamos comunicando, porque si la estrategia se queda en el nivel del comité directivo, en 11 personas, no transformás o no generás un cambio en la organización. Entonces, mucho del trabajo es estar aquí contigo también comunicando, comunicar, después tenemos un video también de comunicación. Mucho del trabajo también de CEO es mejorar y permanentemente estar comunicando la estrategia y los valores de la organización, eso es uno. Yo creo que las agendas, hay días muy apretados, hay días que uno los tiene muy apretados, y hay días que uno se puede tomar medio día y decir, hoy voy a hacer algo distinto, hoy me voy a dedicar a aprender, hoy me voy a capacitar, voy a estar con personas que me van a enseñar algo nuevo, tener esa apertura. Entonces, hay días así muy intensos, que están así. Ahora, una de las pequeñas lecciones que he tenido es no hacer reuniones de una hora, hacer reuniones de 45 minutos, dejarse esos 15 minutos para cambiar el mindset de la reunión, porque a lo mejor vas de una reunión de recursos humanos a una reunión con un cliente, o una reunión del tema regulatorio, o una reunión con... O sea, puede cambiar, si no tenés esos 15 minutos como para tener una pausa y cambiar, creo que no tenés impacto, o perdés mucho del impacto. Es un buen consejo, yo no lo había pensado, porque a mí eso me pasa mucho. Yo salto de una entrevista a la otra, de una reunión a la otra. Estoy de 2 a 3 con mi equipo técnico, y luego de 3 a 4 con el equipo comercial, luego de 4 a 5 con el equipo editorial. Pero voy a tomar apunte, Barocs, eso es una buena lección, muchas gracias. ¿Todavía te pasa que hay reuniones que tú dices, oiga, ¿para qué nos reunimos? Si tú hubiera podido hacer un mail. Sí. ¿Te pasa todavía? Sí, todavía me pasa. ¿Y qué haces cuando pasa eso? No, primero creo mucho en las reuniones presenciales todavía. O sea, creo mucho... O sea, la virtualidad nos ayuda, nos ha mejorado la productividad increíblemente, nos permite comunicar, nos permite conectar, pero todavía creo en el valor de las reuniones presenciales. Entonces, primero aprovechar ese momento. Y si la reunión... Primero hay que preparar la reunión. Entrar a una reunión sin agenda, yo creo que es muy peligroso. Entonces, entrar a una reunión, ¿cuál es la agenda? ¿Qué se va a discutir? Entonces, crear un espacio, definir antes, idealmente, de qué se va a discutir, si no, ¿para qué entramos a una reunión? Los temas, ponerlos sobre la mesa. Tener un momento de discusión, y después terminar la reunión, ¿cuáles son los próximos pasos? Entonces, si uno entra a una reunión y no hay tema, creo que es un handshake, terminamos la reunión y se va. Hay un tema, ¿cuál es el tema? Es este, ok. Uno lo puede discutir. Pero no hace falta quedarse la hora, los 45 minutos ahí sentados, hablando de otra cosa. O sea, yo creo que hay que ser eficiente en las reuniones, pero también hay que dar esos espacios para tener una discusión, y decir, bueno, ok, esta fue la discusión, hubo distintos puntos de vista, se tomó esta decisión, next steps, y avanzamos. Y la reunión, a lo mejor, la cortaste de una hora a 20 minutos. Entonces, yo creo mucho, y hay que tener cuidado, porque hay gente que dice, no, yo tenía una hora, y reuniones que terminan en 20 minutos. O sea, no me pasa que digo, ¿para qué estoy en esta reunión? Entonces, puede pasar de vez en cuando, tú se tratas de decir, bueno, ¿cuál es el tema? Ah, bueno, si eso lo podemos resolver por un correo, o por una llamada, podemos avanzar, ¿no? Y me doy esos 40 minutos que me quedan a pensar en otra cosa, y a dedicarnos a otra cosa. Yo me acuerdo, si te acordás, que hace más o menos unos dos años entrevisté a un científico colombiano que trabaja con Elon Musk en uno de los proyectos, no me acuerdo si era SpaceX o cuál sería, y me contó que cuando hay una reunión con él y él cree que ya tiene la información completa, se para y se baja. Y dice, ya, yo estoy listo, sigan ustedes si tienen que hacer algo más, y me paro y me voy. Enseñándoles a ellos a optimizar el tiempo. Creo que esa es una buena herramienta para hacer las reuniones más cortas y más concretas. Yo intento con mi equipo hacer comités de media hora. No siempre lo logro, pero la idea es hacer media hora para que sea fluido y que salga rápido. Quiero preguntarte otra cosa sobre el banco. Cuando llegaste, ¿cuál fue tu objetivo? Crecer el negocio, hacer mejor relación con los empleados, ambas cosas, cambiar el chip del banco. ¿Cuál fue tu objetivo cuando llegaste? No, el objetivo primero era transformar el banco. Y ahora te voy a contar un poco qué es primero transformar. Pero también había un nivel, o sea, nos tocó vivir una pandemia, una emergencia que era buscar las vacunas, cosas de buscar las vacunas que el sector privado, o sea, nos olvidamos de eso. Había cosas muy inmediatas de atender una emergencia. Y donde tenías personas que se enfermaban todo el tiempo, donde todo el mundo estaba virtual, muy pocas personas en las oficinas. Era eso también. Había mucho de transformar el banco, un desafío importante. ¿Por qué el tema de transformación? Itaú en Colombia es el resultado de una fusión de bancos. O sea, Itaú era Helm, Santander, Corbanca, que eran tres bancos que se habían fusionado. Eran tres marcas, tres culturas. Muy distinto. O sea, mi rol, y cuando uno habla de fusiones, adquisiciones, a veces se olvida del impacto de eso de las culturas. El clash cultural que hay es muy importante. Y la cultura determina todo. Determina la estrategia, determina el impacto, los resultados. Entonces, cuando tenés un clash de culturas, creo que una de las funciones, el siglo anterior ya había avanzado mucho en unificar la marca y traer la cultura Itaú. Mis funciones eran tener una cultura Itaú-Colombia. Entonces, ese fue, te digo, uno de los desafíos. En el medio de una pandemia, con también una contracción importante. Nosotros también tuvimos temas de eficiencia importante porque todavía el banco tenía un tamaño. Y lo que nos ha pasado como industria, y ha pasado en muchas industrias, a medida que la banca digital, y que nosotros también tenemos una banca digital, va creciendo, la banca presencial se va achicando. Por más que yo creo en la fusión de banca física y digital. Para nosotros y para nuestros clientes, muy importante todavía tener un oficial, un ejecutivo que lo atienda. Tener una oficina si quiere hacer una consulta. Pero muchas de las transacciones van a ser digitales. Entonces, también los bancos estamos en una transformación de la presencialidad y la virtualidad y la digitalización de nuestro servicio. Entonces, llegar en eso, o sea, ha sido súper intenso. Pero también tenés el día de una emergencia, de subas de tasa, como decías, nunca, no vistas desde hace muchos años en Colombia, una crisis, no vistas desde el año 99, 2000. O sea, yo recién empezaba en banca de inversión, me acuerdo, y Colombia tuvo una crisis muy importante en el sector inmobiliario. Sí, sí. Y afectó al sector bancario. Y lo que tenemos ahora es un tercio del sistema bancario con pérdidas. Los bancos perdiendo dinero, porque tasas altas, creen clientes con problemas de pago. Entonces, también se juntó eso. Entonces, transformar el banco, atender las emergencias y también desarrollar talento. Y nosotros hemos hecho dos inversiones importantes que creo que hacia adelante van a tener un impacto importante en la vida de los colaboradores y también de los clientes. Inversión en tecnología, que aprobamos el año pasado y estamos avanzando tanto en llevar toda nuestra infraestructura a la nube, que nos mejora en tiempos de entrega y en desarrollo de productos. Y también mejorar, invertir en nuestros canales digitales. Eso va a mejorar muchísimo la experiencia. Y el segundo es talento. Nosotros hicimos cambios grandes en la organización, comité de dirección y en distintos niveles de líderes. Tanto de traer personas, cambiar parte de los equipos, pero también entrenar, cambiar el mindset de las personas que estaban. Y eso es lo más valioso, yo creo. Traer gente nueva, nueva talento, creo que trae energía en vigor a la organización, pero también transformar. Todos necesitamos transformarnos en las organizaciones. Y no necesariamente la organización tiene que tomar una decisión de cambio. Las personas podemos cambiar con la organización. A veces la mentalidad, no, esta persona no va a cambiar porque la organización está cambiando. Yo creo que el desafío como líder es que las personas cambien con la organización. Esa es la parte, a lo mejor, el desafío más grande. ¿Qué sigue para la banca? Ya has dicho, creo que cinco o seis veces la palabra banca digital. ¿Qué crees tú que es el plus que tiene hoy el Banco Itabue en Colombia y hacia dónde se está moviendo en esa transformación en la que todos queremos ya tener el celular, el banco en el celular para poder hacer todo desde ahí? Primero una reflexión a lo mejor conceptual. La banca de hoy no es la banca de hace 10 años ni de hace 20 años y la banca de hoy no es la banca que vamos a tener en 10 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado con una estrategia muy rígida. Tenemos que ser muy flexibles. Creo que el propósito que te hablaba al principio del foco en el cliente, de satisfacción, de servicio, de aliado con el cliente, ese es tu propósito. Y uno como organización tiene que ir adaptando la estrategia y los recursos del banco para eso. Entonces, primero digitalizar es lo básico porque yo creo que desde la experiencia desde comprar un producto o las redes sociales, nuestra interacción con la virtualidad o con la digitalización está en todo en nuestra vida. O sea, cuántas horas pasamos mirando, no sé si te llega el domingo el reporte, cuántas horas pasaste en la semana en tu teléfono. Me llega a diario. Bueno, eso es un impacto grande. No sé si va a ser así en 10 años. Creo que el ser humano también a veces entra en estos procesos de cambio de hábitos y comportamiento. Entonces, no puedo predecir que vamos a seguir teniendo esa adicción a los teléfonos inteligentes. Pero, entonces, si el cliente quiere tener su interacción con el banco y con su aliado que somos nosotros a través del app, es importante darle eso. Por eso nosotros tomamos la decisión de invertir. Y hoy no estamos ahí. Todavía nuestro app es un app que invertimos hace 3, 4 años que necesita todavía mejorar. Por eso tomamos la decisión. Queremos tener el mejor app de Colombia. Por eso queremos tener la mejor infraestructura. Antes teníamos una infraestructura on-premises que era, a lo mejor, era lo que todos los bancos querían tener hace 10, 20 años. Hoy queremos llevar toda la nube, tener mucha más agilidad. Entonces, esa adaptación es importante. Y lo otro, lo que vuelvo a repetir, las personas que están en el banco. O sea, sin talento, sin cultura, es muy difícil que una organización viva 100 años. Itau tiene 100 años. El año fue fundado en 1924. En Brasil, acá llevamos 7 años y medio. si uno tiene una visión a largo plazo de la organización, tenés que tener esa visión de las personas. Puedes tener una tecnología muy disruptiva, pero si no tenés las personas y la cultura, esa tecnología te la va a reemplazar en otra tecnología. de acuerdo. Bueno, nos tenemos que ir. A mí me encantan estas charlas, yo me quedaría aquí, lo digo siempre, dos horas, dos días, porque es muy chévere conocer a la persona que está detrás de las marcas. Yo lo decía antes de que arrancáramos, a mí no me gusta estar siempre hablando del balance y las ganancias y las provisiones. Un par de días también podría estar ahí. Pero este ejercicio es justamente para eso, para que conozcamos a las personas que están detrás de las grandes marcas y para irnos me gustaría preguntarte porque me hiciste acordar de Gabriel García Márquez, acabo de terminar de leer El General en su laberinto, no lo había leído nunca y me ha encantado, de hecho, me llevó a volver a ver la serie de Bolívar en Netflix. Esas cosas que van sucediendo. Me dieron ganas de estudiar a Santander porque en el libro critican mucho a Santander. Quiero entender la historia, cómo se relacionaban esos dos. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué literatura te gusta? ¿Qué libro recomendarías para que uno diga este es el mejor de todos? No, mejor de todos es muy difícil. La verdad que uno también cae en el pecado decir los libros que leí en los últimos tres años y cinco. La verdad que a cien años la soledad lo leí en mi adolescencia y tengo el problema que es un problema, creo que no me animo a leerlo de nuevo porque uno dice quiero leer otros libros pero lo quiero leer de nuevo. Yo lo leí dos veces, ¿sabes por qué? Yo lo quiero leer de nuevo. Se me olvidó el final. ¿Puedes creer? Ah, bueno. Se me olvidó el final y dije, no, voy a volver a leer. Me tocó. Sí. No, hay una reflexión. ¿Qué familia no se identifica en alguna parte del libro? Entonces, creo que eso es... Pero, volviendo al tema de... A mí, yo no conocía, por ejemplo, a Juan Gabriel Vázquez y me pareció... O sea, leí tres libros de él seguido y me parecieron buenísimos. Después lo vi en un evento. Me pareció un gran escritor y Colombia, lo que ha tenido en los últimos años también ha producido muy buenos escritores y a mí me gusta leer ficción también porque la ficción te saca... te saca un poco del día a día, te hace ver otros escenarios. Nosotros, nuestra capacidad de imaginar escenarios es parte de nuestra capacidad de adaptarnos y evolucionar. Entonces, la ficción me encanta leer pero también me gusta mucho leer libros de no ficción. Uno de mis libros favoritos porque tiene que ver con mi pasión en la economía de comportamiento es el de Daniel Kahneman que es pensar rápido y pensar lento o pensar despacio. Me encanta ese toque de la economía que toca la parte evolutiva, ¿no? porque no somos siempre... no tomamos siempre las decisiones mejores porque no somos siempre racionales. Entonces, esa capacidad de... y sobre todo en la época de la data tenemos que empezar a tomar decisiones más basadas en data porque a veces tomamos decisiones que está bien. Hay momentos que tenemos que tomar decisiones mucho más... en un momento... Intuitivo. Intuitivo y así es parte. Pero hay momentos que a veces tomamos decisiones intuitivas para decisiones que tenemos la data, tenemos el tiempo y tendemos que tener la capacidad de tomar. Entonces, el libro ese de pensar rápido y lento creo que es la traducción en español. Me parece súper importante. Y ahora salió un libro de Nate Silver que habla también mucho de... que él escribió la señal y el ruido que es un estadístico que escribió libros muy buenos de... combina nuestra capacidad de analizar data de una manera correcta. Es muy recomendable. ¿Eres de series o de películas? Uff... Creo que todos nos hemos vuelto de series, ¿no? Porque los 30 minutos, los 40 minutos, las dos horas, sobre todo cuando hablamos recién de nuestras agendas, cuando uno empieza a ver una película, hacer una película que te atrape, es difícil, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu serie ahorita recomendada? Es difícil. O sea, tengo que pensar... Bueno, a mí me gusta mucho la serie... Es una serie argentina. Bueno, primero me gusta Ted Lasso. No sé si la has escuchado nombrar. No. Ted Lasso es una serie de Apple TV que es la historia de un coach de fútbol americano. Estoy haciendo acá la publicidad, pero... Que va... Lo contratan para entrenar un equipo del Premier League en Inglaterra. Ajá. Y es todo el tema de adaptarse a un país nuevo para un americano y tema muy inspiracional. Van tres seasons. Ahora parece que había terminado porque él volvía a Estados Unidos y sigue un cuarto season. Entonces Ted Lasso es una super serie. Ok. Hay una serie argentina que se llama El encargado que es también... ¿La del museo? No, la del museo no, no, la del encargado del edificio también que es muy... Pensé que era la del museo, no, no, no. Sí. Pero Ted Lasso digo que es la más inspiracional, la otra es más como un humor negro argentino que uno siempre se conecta como argentino. Bueno, y lo último, ¿eres de podcast o no tanto? No tanto de podcast, soy más de leer. Sí. Pero ahora este podcast lo voy a empezar a escuchar. Bueno, gracias Baruc por estar aquí. Muy buena esta charla. Muchas gracias a ti. Como ustedes ya saben, yo tengo aquí a los principales empresarios de Colombia, a los principales emprendedores de Colombia y de América Latina. Baruc Sávez es el presidente, el CEO de Banco Itaú, uno de los bancos referentes de Colombia y de América Latina. Síganos en redes sociales para que estén pendientes de los invitados que vienen. Estamos en todas las redes como arroba, valor, analític. Les vamos a ir contando quiénes vienen en el video podcast, quiénes vienen en los lives, quiénes vienen además en las primicias, que ustedes saben que estamos siempre ahí pendientes, atentos a los movimientos de la economía nacional. Y por supuesto, los invito a que estén siempre conectados con nosotros para que estén atentos a lo que viene en las noticias importantes de Colombia. Baruc, gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Gracias. Gracias.